Ayer en la última sesión ordinaria del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, entre otros puntos, se declaró por terminado el proceso electoral de ayuntamientos y diputados locales 2012, por lo que ahora las oficinas del X Consejo Distrital Electoral ya están desocupadas y la papelería ya fue mandada a la capital del Estado, informó en entrevista el presidente del X Distrito, Jesús Salvador Valdeolívar Sotelo, al referirse también que la mejor calificación que le pudieran dar al órgano electoral será por parte de la ciudadanía que exigirá con todo respeto y derecho el cumplimiento de las promesas de campaña. Sí, ayer fue la última sesión de Consejo, que fue la novena ordinaria. Entre los puntos a tratar fueron la clausura de las actividades del proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012, ayer fue la última sesión. ¿Aquí las oficinas que ocupó este Consejo Décimo, ya se entregó todo? No, estamos por entregar el mobiliario y documentación que tenemos aún ahí, van a venir personal de Chilpancingo, comisionada del Instituto Electoral del Estado. Obviamente ya con nuevos, por el cambio de la presidencia. No, lo que pasa es que el proceso culmina en este mes y es lógico que al acabar el proceso ya las oficinas se tienen que desocupar, pues deja de funcionar el 10 distrito electoral. ¿Cómo concluyeron ustedes el trabajo? Normalmente, afortunadamente no hubo ninguna situación que nos ocasionara algún problema. Estuvimos bien durante todo el proceso, se puede decir. ¿Quién más que la ciudadanía para calificar ellos? ¿Entonces se siente satisfecho el iniciado de haber sido un juez imparcial en esta elección que pasó? Pues, juez, como es una palabra un poquito... Grande. Grande. Más que nada fui como una guía, un organizador. Me siento contento con el trabajo realizado, ya que no tuvimos situaciones que provocaran duda en la ciudadanía. ¿Espera que la democracia se vaya fortaleciendo en nuestro estado, en nuestro municipio? Bueno, esperamos que la ciudadanía siga participando y que sea tomada en cuenta en sus decisiones y se le haga... se le dé el valor a la decisión que ellos toman. Valde Olívar Sotelo indicó, por último, que la relación que se dio con los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos fue de mucho respeto y madurez en cada uno de los planteamientos que se dieron en las sesiones.